¿Qué es la presencia de la ingeniera Carmen Fárez? Continuamos, tenemos la presencia de la ingeniera Carmen Fárez, quien desde el 14 de mayo se desempeña como directora financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. Vamos a dialogar con ella sobre el presupuesto 2014 que fuera aprobado en la sesión ordinaria del día jueves, luego que se diera el tratamiento ya en segundo debate de los señores concejales. Bienvenida, Carmen. El presupuesto, decíamos, se ha aprobado ya en el 2014. Coméntenos detalles a cuánto asciende el presupuesto y cómo están divididos los recursos para este año que estamos en curso. Buenas noches, agradezco por la invitación, un cordial saludo al pueblo de Girón. Esta invitación sirve más para hacer una rendición de cuentas sobre el presupuesto 2014 en estos 60 días de gestión por la nueva administración a nuestros mandantes. Bien, es cierto es que la administración aprobó un presupuesto que asciende a 4.872.610.66, lo cual se ha distribuido de acuerdo a lo que establece el COTAD, obviamente considerando el presupuesto participativo, los gastos según los programas, como tenemos administración general, administración financiera, también lo que tenemos es las obras de impacto cantonal, servicios públicos, justicia y vigilancia. En eso está distribuido lo que es el presupuesto 2014. Los recursos del presupuesto, ¿desde qué fuentes nomadas provienen? El recurso, básicamente van de los ingresos propios de la municipalidad, que son a través de los impuestos o tributos. También lo que nos da el gobierno central, otro aporte que es de la ley 0.47, entonces todo eso se hace un análisis global que asciende el presupuesto antes mencionado. Ahora, en las sesiones que hemos podido estar presentes, hemos podido conocer de que existe mucha deuda en la municipalidad. Sí, básicamente a nosotros como nueva administración nos tocó asumir realmente algunas deudas, unas ascienden a 168 mil, valor aproximado en que está puesto ajustes por obras ya realizadas, tenemos jubilaciones de dos obreros que no han sido pagadas en el año 2013 que han salido, tenemos también obras que se han contratado para hacer algunos mantenimientos, lo cual la administración anterior no ha realizado los pagos. Conforme hemos ido ya realizando nuestras actividades en esta administración, nos han venido surgiendo nuevas deudas. La semana anterior en una sesión del EMAIC nos notificaron que estamos con una deuda de unos 130 mil dólares aproximadamente, fuera de lo que se hace un aporte mensual de 6 mil 700. Entonces, como administración nosotros tenemos que ver, analizar toda esta información con documentos legales para ver, digamos, obviamente si nos toca realizar reformas que su haría en el mes de septiembre. Obviamente tenemos que cumplir con ya las obligaciones que ha dejado la anterior administración. Nosotros lo que estamos es en esta etapa, al menos en el segundo semestre, lo que es del 2014, realizar todos estos pagos. Algunos obviamente van a quedar para el 2015, se ha conversado con las respectivas personas, en este caso serían los que estamos debiendo, se les ha explicado cómo ha estado la situación del municipio. Nos han entendido, entonces nosotros hemos pactado, específicamente es un ejemplo claro el tema de jubilación. Tenemos el anterior, un obrero que había salido en noviembre del 2003. En la jubilación de él haciendo los 78 mil dólares, entonces nosotros pactamos que en este, lo que queda del año 2014 es el pago de los 50 mil dólares. En el 2015 se hará la diferencia. Entonces, obviamente tenemos vuelta, digamos, en el 2015, una jubilación de tres obreros, realmente sí nos está generando bastante, digamos, fuerte, digamos, los gastos, haciendo un promedio de 70, 80 mil dólares, ya podemos ver que sería, digamos, cuánto teníamos que pagar en el 2015 por jubilación. Entonces, todos estos factores nosotros tenemos que realizar análisis previos. Obviamente se tendrá que conversar con los respectivos obreros para llegar a un consenso y poder, digamos, hacer los pagos en dos cuotas o tres cuotas. ¿Estas jubilaciones no son canceladas por el seguro? No, la jubilación corresponde a lo que es del seguro y la jubilación patronal. Entonces, por ejemplo, en este caso la jubilación patronal está pendiente. Lo que nos manifestó uno de los obreros decía, yo me jubilé en noviembre del 2013. Entonces, lo justo era de que la administración anterior, obviamente, al momento que se jubila, obviamente con todos los documentos legales tenía que hacer el pago respectivo. Sin embargo, no lo han realizado, entonces nosotros como administración ahora tendríamos que asumir todos estos gastos. Ahora, ¿estos recursos que tendrá que sacar la municipalidad no estaban previstos ustedes como administración? Básicamente no, realmente a nosotros fue una sorpresa encontrarnos con las deudas acumuladas. Sin embargo, como digo, estamos ahí, tenemos que buscar las estrategias, los caminos más adecuados para surgir y hacer los pagos respectivos. Ya que como, por ejemplo, hay obras ejecutadas, sin embargo, no se han realizado los pagos, como ya explicaba los respectivos ingenieros de las obras, o sea, obviamente se tiene que pagar, la obra ustedes la hicieron, pero realmente nosotros no contamos en esta fecha con el presupuesto. Obviamente quedaría, como le digo, para el 2015 realizar los pagos. Ahora, la administración anterior, el exalcalde Jorge Duque, en algunas apariciones públicas, él manifestó de que quedaban recursos para varias obras, y, ¿es eso así? Ahora usted, que debe ya, en los dos meses que está en la administración, conocer si es que efectivamente habían estos recursos. Realmente no, la mayoría de las obras que ellos han estado desarrollando, ya le han ejecutado, presupuestado los rubros respectivos, sin embargo, por diferentes factores han realizado ajustes. Claro ejemplo está en lo que conlleva en la regeneración urbana. Ellos hicieron un contrato, sin embargo, al momento que la administración ingresó, tuvimos que realizar los análisis para ver si cumple con todos los parámetros legales, lo cual no estaban todos de acuerdo a lo que establece la ley, tuvimos que hacer un reajuste, básicamente el tema del fiscalizador. Es un ejemplo claro, que en el contrato que se había hecho o convenio con el Banco del Estado, es que tenían el presupuesto de 5 mil dólares, que iba a ser un funcionario de la municipalidad. Sin embargo, por diferentes factores, por el mismo monto de la obra, se tiene que realizar una consultoría, en el cual, por ejemplo, digamos, el presupuesto ya no es 5 mil dólares, se asciende más o menos a unos 25 mil dólares. Entonces, obviamente, a esta nueva administración le tocó presupuestar ese rubro adicional. Ahora, estos valores, estas cosas que ahora se han ido descubriendo, no fueron detectadas antes en el proceso de socialización o de entrega-recepción de administración. Por ejemplo, yo formé parte del equipo de transición, sin embargo, nosotros nos dieron documentación, en la cual nos entregaron balances generales de información respectiva. Uno, al momento que se incorpora de planta, va revisando la documentación, si bien es cierto, por ejemplo, nos entregaron información, pero nosotros tenemos que validar en lo que establece el sistema los documentos respectivos. Entonces, todo un proceso, por ejemplo, es el mismo hecho, por ejemplo, que nos decían de la deuda del EMAIC. A nosotros nunca nos informaron. En una reunión que se desarrolla en un abono, nos informaron que la municipalidad está debiendo ese rubro. Entonces, nosotros decíamos, tampoco vamos a desembolsar, porque simplemente la empresa nos dice. Tenemos que fundamentarnos en los documentos legales para hacer los desembolsos respectivos y ver bases en qué se generó esa deuda. Ahora, de lo poco que hemos podido revisar el presupuesto de 2014, hemos podido observar algunas inquietudes que no entendemos cómo hacer. Dice, está presupuestado las dietas de siete concejales. Ahora son cinco. Claro. Obviamente, es más del hecho, por ejemplo, la anterior administración trabajó con un presupuesto prorrogado en el cual ellos ya presupuestaron los respectivos gastos. Esta administración tiene que trabajar en base a sus montos. Sin embargo, como yo les explicaba en sesión del consejo, que yo prefiero mantener ese rubro ahí porque tengo que pasar a pagar a los respectivos concejales las dietas que todavía no han sido pagadas, vacaciones que no han gozado ellos. Entonces, por ejemplo, la administración están pendientes. Obviamente, las vacaciones no ha presupuestado el anterior financiero. Me tocó presupuestar a mí. Entonces, una vez que el consejo ya me aprueba, obviamente, el presupuesto, yo tengo que realizar los pagos. Incluso no se han hecho los pagos a los técnicos anteriores porque tampoco habían presupuestado las vacaciones. Esos pagos quedaron pendientes. Ahora que ya se aprobó el presupuesto, me toca liquidar todos los pagos pendientes. Hay de otras obras también que me toca el mismo hecho por lo que no tenía un presupuesto. Entonces, eso ya expliqué al consejo en el cual les decía en septiembre podemos hacer una reforma que obviamente se cargaría contra otro gasto de renumeración que son traspasos internos entre las partidas que nos permite suplir algunos gastos que tengamos. ¿Eso sí es legal? ¿Está autorizado hacer estos traspasos de recursos de una partida para otra? Sí, de acuerdo, surge por la necesidad. Como le decía, en la anterior administración trabajó un presupuesto prorrogado. Entonces, nosotros, el nuevo presupuesto de esta administración no se realizó todo en base a un saldo inicial. Simplemente manejamos los saldos iniciales tanto de ingresos como de gastos que tenía la anterior administración. Entonces, nosotros podemos hacer los respectivos reajustes e incluso habíamos comentado con la auditoria interna, también consultado con la Controlería y a los análisis desde el Estado le decían si puedo realizar esto. Me dice, usted está todo en la potencia de poder realizar estas reformas y aquí incluso nosotros de este presupuesto que aprobó el Consejo no es, digamos, yo los respectivos cambios en el sistema lo tengo que hacer vía reforma. Ahora, en el presupuesto actual también se prevén cierto aumento en cuanto a personal, como se dice, guardia ciudadana, técnico de evaluos y catastros, técnico agrónomo, un técnico mecánico y para estudios de proyectos. ¿Cómo se lo está llevando? Por ejemplo, lo que es el ingeniero agrónomo es directamente para trabajar en proyectos de inversión. Estamos con una empresa china en la cual nos está, digamos, generando una iniciativa en la cual nosotros podemos generar un proyecto. Entonces, necesitamos contratar a una persona para que desarrolle el proyecto y lo pueda ejecutar y pueda ser el responsable directo y ya que la empresa por un proyecto nos podría dar alrededor de 100 millones, perdón, 100 mil dólares. Entonces, nosotros queremos buscar ese objetivo para que nosotros, digamos, hacer un desarrollo aquí a nivel cantonal que puede ser, digamos, a través de un proyecto en lo que se refiere al ingeniero, de lo que es ingeniero mecánico es netamente, por ejemplo, para el tema de la maquinaria. A veces tenemos los inconvenientes que a veces se daña alguna pieza de las maquinarias o los vehículos, sin embargo, para tener una mayor precisión de qué partes de las maquinarias está dañada, nosotros necesitamos un técnico para que nos ayude, digamos, en la parte técnica para poder mandar a las respectivas empresas que nos ayudan dando el mantenimiento respectivo. En lo que se refiere al arquitecto es para hacer una actualización de los catastros tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y guardia ciudadana también. La guardia ciudadana es un objetivo que se ha planteado esta administración para que nos ayuden en el día y en la noche. Estamos pensando la proyección es de tres personas. Entonces, nosotros estamos proyectando que se contrate a partir del, prácticamente sería en este caso agosto, para que nos ayuden como soporte, como vigilantes. Entonces, es un proyecto que nosotros hemos visto la necesidad porque a veces, digamos, en la noche hay personas que están en estado etílico que a veces les asustan a los niños. Entonces, por ejemplo, vimos con ese margen de que sea un apoyo para nosotros para que nos ayude a controlar o a veces el tema en los parques no existe el alumbrado. Entonces, queremos de esa parte tener ya un control más, digamos, más adecuado y más directo porque a veces, digamos, nos enteramos por tres personas. Entonces, eso nos permitirá a nosotros tener una mayor visión de lo que está pasando en nuestros, básicamente, en este caso, sería el centro cantonal. Ahora, este incremento en cuanto al personal está acorde a lo que manifiesta la ley que es un porcentaje de los ingresos que tiene la municipalidad que no puede sobrepasarse. Sí, estamos dentro del término prudencial porque la ley establece que los ingresos corrientes deben ser mayor o igual al gasto corriente. Entonces, nosotros estamos en una diferencia de un 6%, entonces, podemos hacer este gasto y obviamente, como no cubrimos el porcentaje que nos establece la ley, los ingresos corrientes los mandamos a gastos de inversión. Ahora, si podríamos hacer un resumen de cómo va a ser invertido los recursos en obras del Cantón Girón. En lo que tema, por ejemplo, el presupuesto se desarrolla en programas, en lo que es la administración general, administración financiera, el tema de justicia, policía, obras públicas, gastos en lo que es el presupuesto participativo en todas las comunidades, también se va a las obras de impacto cantonal y el alcantarillado y agua potable. en esos recursos. ¿Alguna obra por decir que sea la preponderante en este año? Ahorita, lo que, como he indicado en la anterior administración, es la regeneración urbana. Ese sería, digamos, del impacto acá que daríamos como nueva administración. Tenemos también en la parroquia La Asunción el adoquinado de las calles céntricas. También se tiene proyectado de acuerdo al presupuesto participativo en la parroquia San Gerardo. Entonces, nos vamos a enfocar las tres obras que son prioritarias para las dos parroquias y obviamente para el centro cantonal. Bueno, ¿algo más que informar antes de concluir con esta entrevista? Bueno, realmente que esta administración se basa en, nosotros estamos abiertos al diálogo a que cualquier ciudadano pueda acudir a nuestra municipalidad a solicitar información ya que esta administración se caracteriza por ser, digamos, de puertas abiertas en el cual recibimos todas las opiniones obviamente que sean constructivas lo que puedo acotar en esto. Bien, ha sido mi ingeniera Carmen Párez, directora financiera de la municipalidad del Cantón Girón que nos ha informado algo más sobre los detalles del presupuesto 2014 que maneja la municipalidad. Nos vamos a un espacio enseguida, estamos de regreso con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!